¡Ahh! Minigombas, minigombas ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Noooo! ¡Hoy aaa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Lalala, la, la, la! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, no, no! ¡Esta me siga, no me siga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! ¡Sonic 3D World! ¡Meow! ¡Bienvenidos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Mister Mariel aquí! Reportando un nuevo video para ustedes. Bienvenidos de vuelta a Super Sonic 3D World. Es un mod de Super Mario 3D World que reemplaza a Mario por Sonic. Y bueno, pues, si no han visto el episodio anterior les voy a dejar el link a la lista de reproducción en los comentarios. Para que puedan ver el video anterior y puedan reproducir este después. ¡Quiero mandar un saludo a toda la gente super, ultra, mega genial que apoya este canal comentando, dejando su like y compartiendo mis videos que aparecen ahora mismo en pantalla. ¡Continuamos! Y bueno, pues, estamos tratando de destruir a Dry Bowser. Bowser... de huesos. En el episodio anterior enfrentamos a Bowser pero, pues, no fue precisamente lo mejor. No nos fue tan bien pero lo vencimos. Lo vencimos y estamos ahora en el nuevo mapa. Bueno, vamos a ver... Vamos a este escenario. El primer escenario de todo el nuevo universo. El nuevo mundo. Me gustaría... ¿Qué? ¡No! ¡No me toques! No, 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 no. Estrellita. Muy bien. Hay que ir consiguiendo las estrellas de una vez. Creo que estamos de vuelta, no lo sé. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Maldición! ¡Ah, ah! ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Activa la campanita y deja tu like! ¡Ah! Ok, tenemos otro, tenemos otro del Werewolf. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Es confuso! ¡Es muy confuso! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Se supone que debería de convertirse en Super Sonic cuando... cuando usamos la estrellita. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? Creí que se iba a destruir. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me toques! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No, esperen, esperen! Necesitamos... Y... ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡I'm game! ¡Gracias! ¡Hay que tener cuidado con esas cosas negras de tinta! No queremos perder la transformación ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ven transformación! Ni siquiera te me acerques ¡No! No me toques ¡No me toques! ¡Boleita de fuego! No me gusta No me gusta lo que haces No me toques Toma ¿Qué es eso? No me digas que me haces Ya, ya, ya entiendo ¿Cómo te atreves? ¿Qué es esto? ¡Ah, ya vi! Aquí abajo ¡Muy bien! Tenemos la estrella ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¡Oh! ¡De cartón! Ya está, ¿ves? No era nada, Tom ¿Me das algo? ¡Gracias! ¡Me has dado la estrella! ¡Pero qué amable! ¡Pum! 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 ¡Sí! ¡De nada! ¡De nada! ¡Sé que te ha gustado que te pise! ¡No hagan eso en casa, niños! ¡No pisen hongos! ¡Y! ¡No sirvió de nada! ¡Ok! ¡Soy muy malo en esto! ¡Lo siento! ¡Soy muy malo! ¡Para-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Wiii! Super Sonic 3D World Really rolling hills Here we go ¡Vamos, vamos! ¡Esos bombas son muy raros! ¡A ver! ¡Sigues vivo! ¡Son más resistentes que los normales! ¡Hola, ratoncitos! ¡Wow! ¡Son muy malos! ¡Muy peligrosos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Opa! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos una estrella! Bueno, 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 bueno Ahora sí que podemos destruir a estos ratoncitos sin ningún problema Pero cuidar bien que si nos pegan por arriba valemos... Valemos queso No me toquen No me toquen ¡No me toquen! ¡Malos! ¡Ah! ¡Minigombas! ¡Minigombas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Malo! ¡Minigombas! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Erizos! ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja! Estoy muy seguro de que hay algo aquí arriba ¡Uy! ¡Lloro! ¡No sé qué es esto! ¡Oh! ¡Claro! ¡Ok! ¡Estrequita verde! ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ay, ay, ay! No me gusta esto Es que controlarlo con el teclado es muy difícil Y bueno, no me... No puedo usar control ¡Nos falta una estrella! ¡Nos falta una estrella! ¡Uh! Pero aunque nos falta una estrella No pasa nada Por lo menos necesitamos Dos estrellas por escenario ¡Oh! Voy a estar jugando la mayoría del tiempo Con Sonic Werewolf Porque es muy útil ¡Oh, sí! Es una guarida ¡Ay, sí, es un boss! ¡Ay, sí, es un boss! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Creo que voy a guardar ese ítem Por si acaso ¡Au! ¡Soy Mario! Para eso lo guardamos Ok, puedo, puedo, puedo paralizarlos Se me olvida Puedo paralizarlos, sí Ya está, ya está ¡Muy bien! ¡I'm game! ¡I'm game! ¡Yes! ¡I'm game! ¡Sonic! Werewolf en un mundo de dulce ¡Uy! ¡Soy Werewolf en un mundo de dulce! ¡Ajá! ¡Five, five, five! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos dos Sonics! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Somos dos Sonics Werewolf en un mundo de dulce! ¡Wow! ¿No podría ser más feliz? ¡Somos doble! ¡Doble cool! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Un ejército de Sonics! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Uno de nosotros puede ser Fire? ¡Oh! ¡Triple Fire Sonic! ¡Triple Fire Sonic! ¡Oh! ¡Eso sí que me gusta! ¡Vamos, Sonics! ¡Sonics a la carga! ¡Voy a! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Lala, la, la, la! ¡Lala, la, la, la! ¡Lala, la, la, la! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No me siga, no me siga! ¡Ey! ¡Ey, no me toque! ¡No me toque! ¡Triple Fire Sonic! ¡Triple Fuego! A ver, aquí es donde nos tenemos que separar, ¿no? A ver... ¡Así! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Cuádruple Fuego! ¡Somos un ejército! ¡Somos un ejército! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡High, high, high, high! ¡High, high! ¡Vamos a recuperar nuestra posición! ¡Muy bien! ¡Sí, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¿Qué tal, Sonic? ¿Cómo están, Sonic? ¡Vamos a derrotarlos a todos, Sonic! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ya está! ¡Abajo! ¡Vámonos, Sonic! ¡Todos! ¡Todos juntos! ¡Sonic, se nos acaba el tiempo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tenemos solo 5 segundos más! ¡Wow! ¡Excelente! 5 segundos más, quise decir. ¡70 segundos más! ¡Tenemos estrellas suficientes! ¡Deberíamos tener estrellas suficientes! ¡Sí! ¡Sí que las tenemos, eh! Bueno, están listos todos para el boss final con Super, digo, con Fire, Sonic y yo sí que estoy más que listo. ¡Otra vez, Fire, Sonic vs. Drive! ¡Bowser, la venganza! ¡Wahoo! ¡Vamos a por ti, Bowser! ¡Vamos a por ti! ¡Oh, no! ¡Estos tipos son muy molestos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Son tanques! ¡Bowser tiene muchos tanques! ¡Oh, no! ¡Más Fire, Sonic! ¡Hay que tener cuidado con esas balas! ¡Yo también puedo usar el fuego! ¡Yo también puedo usar el fuego! ¡No me toques! ¡No me toca! ¡Ah! ¡Dije que no me tocaras! ¡Y dije que no me tocaras! ¡Oh, no! ¡Estrella! ¡Oh, eso se está poniendo muy feo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué dado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Sube! ¡Sube, Sonic! ¡Sube, Sonic! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Espera, tiene que haber algo Tiene que haber ¿Dónde está la tercera estrella? ¡La tercera estrella siempre es la más difícil de conseguir! ¡Es la más difícil de conseguir! ¿Bowser? ¡Sal de ahí! ¡Tú no eres Bowser! ¡No me interesan los seguidores! Solo quiero ir ¡Oh! ¡Ey! ¡Eso no es bueno! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, es invisible! ¡¿Por qué es invisible?! ¡¿Por qué es invisible?! ¡Ah! ¡Eres un tramposo! ¡Tramposo! ¡Oh, ya está! ¡Tramposo! ¡Eso te pasa por tramposo! Pensé que el cubo estaba arriba ¿Eso ha sido todo? No nos enfrentamos a Bowser Pero rescatamos un hada Es que en el episodio anterior Nos hemos enfrentado a Bowser Y ha sido súper ultra épico ¡Oh! Bueno, casi llegamos hasta arriba Ok, dokey ¡Gracias! ¡Gracias, Sonic, por salvarme! ¡En el próximo episodio! ¡Enfrentarás a Dry Bowser otra vez! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Por favor! ¡Queremos a Dry Bowser! ¡Queremos a Dry Bowser! ¡No a ese ridículo! ¡Hola! ¡Por favor, suscríbete! ¡Al canal! ¡De mi héroe, Mr. Matter! ¡Sí! ¡Es una isla de hielo! ¡What! 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 ¡Firezone! ¡Vamos a Sonic en una isla de hielo! ¡Voy a derretir todo! ¡No! ¡Voy a derretirlo todo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado este video Desde así, por favor Denle like Compártanlo ¡Suscríbanse! Y nos vemos En el próximo video Y en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbanse! 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 ¡Webda en el próximo episodio ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Gracias.